¿Qué es la imposición de la Generalitat? Nadie planteó por parte de la Generalitat nunca un diálogo. Lo que se ha planteado, he reiterado en algunas ocasiones, y creo que es bueno recordarlo ahora aquí, es una imposición. Pretendía imponérsele al Gobierno que hiciera algo que sabían que no iba a hacer y que además no podía hacer.